Ahora desconectame ¿Qué? Ya me oíste, Phil. Desconéctame ¿De acuerdo? Ahora conéctame de nuevo ¿Qué? ¿Por qué? Solo vuelve a conectarme, Phil Ahora desconectame Conéctame Desconéctame Sí Oh, demonios. Sí, justo ahí, Phil Espera, ¿tenemos sexo? Sí, pero te lo prometo. No quedaré embarazada Vamos, Phil. Conecta Desconecta. Conecta. Desconecta Sí, no sé qué tan cómodo me siento haciendo esto Mírame, Phil. Mírame justo en la cámara Soy tu teléfono sucio, Phil Dime que soy tu teléfono sucio, Phil Eres un teléfono sucio Me excitas, Phil. Sigue hablando Voy a llenar tus puertos con Electricidad Ah, carajo, sí Y voltajes Que recorran tu carcasa Sí, no, mierda Aquí viene Fue elюctrin Dime que arra это